Y me olvidaste Por alguien mejor me cambiaste Sé que era de esperar Pero me hizo sentir muy mal Con ganas de que duraran más Y con la esperanza de regresar Y juro que te olvidaré Pero por ahora lloraré Escuchando las rolas que te dediqué Y deseando que te vaya bien Oh Oh Y yo te quería un montón Pero al parecer no fue mutuo Porque solo yo sufrí Fue porque yo no te guste a ti Y juro que te olvidaré Pero por ahora lloraré Escuchando las rolas que te dediqué Y deseando que te vaya bien Que te vaya muy bien Y mientras yo te extrañaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!